No 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 Las ultimates las pueden ver todos El ajiro El ajiro El ajiro Por eso no dije nada en el anterior El ajiro Se pusieron cosita Tienen que subir de nivel Tienes que tenerlas Estas haciendo la gris Uy soy inocente poque Yo tambien soy inocente Ah inocente Voy a agarrar la linterna Ah pero por que aca no lo puedo ver? Recoge munición Ah no esta contestando Es el master Amigos si me acabo de dar cuenta De que literalmente pueden ver todos la perk Por mas que no sea bicho Como la perk El ultimates Alguien se chupo sangre aca Donde? Marcalo Marcalo boludo no digas Aca tambien marcaron Aca Aca chupeteron De donde saliste vos? No 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 vi a nadie Lucho estaba conmigo hace un ratito Pero no se sigue una para mi Quien es la negra? El virgolino El vitolino Como Adri? Quien es la negra? Por que se estan disparando? No la prueba de coso Necesito mi jeringa amigo Quiero mi jeringa Che para 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 Quien es este? Amon Por que justo pasariste de un lugar en el que falta un coso de sangre? Donde? Aca? Aca ya faltaba No hay nada Ah no ya faltaba Perdona amigo Hace un torre zapado Es la once boludo Yo estoy sospechando de todo Ya llegamos a un momento que sospechamos de todo Igual con Adri la hicimos bien Matamos a uno por noche Que parecía una modelo Yo pensé que Amon estaba muerto boludo Por eso directamente dije Bueno ya tal Vamos a Maxi Que me rasteo? Que me puso el rasteo? Vos me lo pusiste? No te puso nada boludo Que me puso el rasteo? Quien quiere saber donde estoy? No se ni como se pone Yo lo tenia antes el nuevo Lo tenia como troma Hacemos clic Literatio aqui Osea Estoy vito por muy callado ¿Vito? Osea Quien se comio? Donde estan los fucking No se el monstruito se fue iluminado me parece Me vino a atacar amigos Y viniste con iluminate y habí不知道 Me pierdo un montón eh Ah no si no se puede llegar a arriba amigo Se abren Puerto se abren los puertos eh Confian El monstruo no mató a nadie, ¿no? Si, mató a mí Array Oh, amigo, que no fall Que pareció una modelo Mmm... Ah, mataron a Amon. Pará, son dos los bichos, ¿no? No, no sé, yo puse al azar Supongo Verá, yo me puedo arriesgar por dos Se me escucha a mí, ¿no? Para mí es de nuevo Master y Adri ¿Cómo desbloquean esto? No, no, yo no sé, yo no sé ¿Cómo se desbloquea esto? Yo no puedo delatar a nadie, ¿no? Es posible que ambos no hayan sido uno Y como fue el monstruo, por eso maté al monstruo Oye, si tú no sos y yo no soy Eso quiere decir que... ¿Quién es? Adri Sí, yo estoy por agarrar esto Agarre eso y Morgan se entre ustedes ¿Para qué haces tú? No se rompe ¿Quién estáis, pero? No confíes, no boludo, en mí no lo uses ¿Qué? ¿Cuántas veces se puede usar? Sos muy tonto, amigo ¿Pero cuántas veces se puede usar? Una Ay, yo no sabía, amigo, ¿por qué no me decís eso antes? Porque te estoy diciendo que en mí no lo uses Pero no, decime por qué no Y bueno, capo, si lo usás antes de que te explique Pero te di todo el tiempo, amigo Me diste tiempo a agarrarlo, me acerqué a vos, todo Me lo metiste, me lo metiste medio en el ordo, amigo Me hiciste un... Para, entonces... Entonces... Entonces es Adri No... ¿Por qué sería yo? Ah, viste? Es Adri, boludo Es que ¿Por qué sería yo? Disparale, amigo, disparale Lo bajamos, lo botamos entre todos, ¿dónde está? Pues ya mató a Amon, tenemos que elegir a uno Sí, ahí tenés razón Venga anda uno, putos Bueno, vamos Eh... ¿Dónde está? No lo veo Falta, pasa... Falta muy poco tiempo, boludo No... Insectá al bicho Insectá al bicho Ah, Adri, 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 yo no soy, boludo Pero... no te hace nada, si no te hace No, no, sí, sí, sí Pero lo gastás, lo gastás al pedo Sí, 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 sí Ah, te hace Sí, amigo Inyectá la master Es master, amigo No seas pendejo Sí, acabo de decir que... Amigo, le podés el coso y la inocente sos vos ¿Cómo te marca que sos inocente o no? Me aparece en el cosito Es Maxi Es Maxi, yo sabía, boludo Amigo, tengo miedo Tengo mucha miedo, amigo Amigo, tengo miedo Amigo, tengo miedo ¿Murió alguien? Ah, eh... Chicos, es Maxi, eh Porque le había puesto el rastreador Y cuando marcó el rastreador apareció el bicho Así que... Maxi Me quería matar a mi hijo de puta Amigo, a veces sos bastante pelotudo para defenderte Eh, bueno, ¿y qué pasa conmigo? ¡Ah, está en la facin..., la facin puerta! Ya esta Ya me voy a la mierda Ya me voy a la mierda Ya no confio en nada Escucho pasos, pasos de monstruos Oigan, ya me voy Pero que es uno o dos? No tengo ni puta idea Que paso? Que? Ya me voy Ah listo, quedamos asi eh No vi como te mataron Que paso Lucho? Te mataron? Que pasa Maxi? Te quieren matar? Ayudeme por favor, Lucho Lucho ayuda Mátenlo amigo Que? Mátenlo Maxi Hijo de puta Que boludo? Creo que ya caigo en cuenta Muy terrible eh Hijo de puta Yo no soy Yo me voy a la mierda Yo no soy boludo A Maxi Maxi! Disparale Me quedas sin bola No, raro 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 Ha morido Que es el evento Ha morido Ha morido Yo estaba seguro que era Ah, ya sabía Que transformar los dos Y me imaginé que eran esos dos Una vez que escuchábamos si transformar los dos Me imaginé que eran esos dos No 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 Gracias por ver el video.